Conociendo lo que dice la Palabra de Dios Vamos a escuchar del libro del Eclesiástico, capítulo 4, versículos del 20 al 24 Hijo mío, fíjate en las circunstancias y aléjate del mal, para que no te avergüences de ti mismo Porque hay una vergüenza que trae pecado, y otra vergüenza que produce honor y buena fama No tengas consideraciones con otros en perjuicio propio Ni seas tan tímido que te perjudiques a ti mismo No dejes de hablar cuando sea necesario, ni escondas tu sabiduría Porque la sabiduría se conoce al hablar, y la inteligencia al dar una respuesta Esta es Palabra de Dios Vamos a preguntarnos hoy, ¿qué me ha dicho a mí el Señor con esta Palabra? ¿Qué me está queriendo decir hoy a mí el Señor con este mensaje cuando nos dice y repetimos la lectura? Hijo mío, fíjate en las circunstancias y aléjate del mal, para que no te avergüences de ti mismo Porque hay una vergüenza que trae pecado, y otra vergüenza que produce honor y buena fama No tengas consideraciones con otros en perjuicio propio Ni seas tan tímido que te perjudiques a ti mismo No dejes de hablar cuando sea necesario, ni escondas tu sabiduría Porque la sabiduría se conoce al hablar, y la inteligencia al dar una respuesta Quizás El Señor hoy nos está diciendo que seamos astutos para darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor Y el riesgo que nos pueda implicar Darnos cuenta para apartarnos del mal Darnos cuenta para frenar un pensamiento o una opción Que nos pueda llevar a un arrepentimiento Quizás el Señor nos está advirtiendo Que muchas veces enfrentar una verdad Nos puede acercar a Dios Quizás el Señor nos está diciendo que hay momentos en los que debemos hablar Y hay momentos en los que la sabiduría debe ser bien utilizada a través de nuestras palabras Que aprovechemos Estas palabras de Dios Para mejorar nuestras vidas Como hermanos Como amigos Como padres Especialmente en este camino de salvación En este camino Que nos llevará un día Al encuentro con Jesús Y ganarnos esa vida nueva prometida Que así sea En el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén